Giganotosaurus Pappo, uno de los depredadores más imponentes. ¡Comenzamos! Hola amigos coleccionistas y amantes de los dinosaurios y de todo aquello que tenga dientes. Bienvenido a este su canal de juguetes y coleccionables, yo soy Chris y les doy la bienvenida a este video de unboxing y reseña de el Giganotosaurus de Pappo. No va a ser un unboxing como tal porque esta figura no trae caja, no hay caja de la cual sacarlo. Como pueden ver, únicamente trae una pequeña base de plástico y aparte de eso venía adentro de una bolsita. Así que como no hay caja que mostrar en esta ocasión, vamos a quitarlo de su basecita. Listo, eso fue el unboxing. Y ahora sí, vamos a verlo más a detalle. Como pueden ver, ahí en el fondo también tenemos un par de Giganotosaurus, pero eso se los voy a mostrar más adelante en otro video. Esta, como les comentaba, es una figura de Pappo. Solamente cierra la boca. Es una figura muy bien detallada, como ya se los he comentado anteriormente. Más que un juguete como los de Jurassic World de Mattel, Pappo nos ofrece figuras un poco más realistas, más detalladas. Con una calidad superior en cuanto a molde, a esculpido y a pintura. Así que pueden ver ahí este Giganotosaurus, los voy a poner más de cerca. Para que puedan ver todos sus rasgos, todos sus... Vamos a ver como hacia la luz. Vamos a ver. Si le ponemos aquí. Una luz un poquito más indirecta. Para que lo puedan ver más a detalle. Como pueden ver, el detalle de la pintura es muy superior. Allá no está enfocando atrás. Es muy superior a las figuras de Mattel. Claro que este es más pequeño. No tenemos articulaciones más que el de la boca. Pero incluso si les muestro la boca. Pueden ver ahí en la parte de adentro. También está... Está muy bien detallado. La lengua, el paladar. Todos los dientes. Muy bien pintada. Chequen el esculpido. Se ven como... Incluso como si fuera piel escamosa. Está muy, muy bien detallada esta figura. A lo mejor me hubiera gustado que fuera un poquito más grande. Pero... Pues... Casi todas las figuras de Papó. Son... Son sobre estos tamaños. Estas figuras son para... Recomendables para mayores de 3 años. Como pueden ver en la etiquetita. Y este es un Gigonatosaurus que es como si estuviera parado. Bueno, ahora que ya lo vimos a detalle. Vámonos a la escala de tamaños. Listo amigos. Ya estamos aquí en la escala de tamaños. Y como podrán ver. Tenemos... Una escala de tamaños... Interesante. Está bastante mezcladita. Y... Como pueden ver. Hay cada vez más Paposaurios. De la izquierda tenemos aquí... A nuestra... Figura principal. A nuestro... Giganotosaurus. Eh... A un ladito... Tenemos a el... Spinosaurus... De Papo. Es un poquito más... Más largo. Pero... En tamaño... Pues... Ahí se van. En la parte de abajo del centro. Está ahí... Muy escondido. Pero tenemos aquí al... Al pequeño Dimetrodon. Y finalmente del lado derecho. Tenemos... Tres figuras. Dos. Si son de Jurassic World de Mattel. Que es el Carnotauro. Que es el que se ve gigantesco. Hay atrasito. Y... La Velociraptor Blue de Mattel. La figura básica. Estas figuras pequeñas. Y en medio de estos dos. Está... El Tiranosaurus. Verde. De Papo. Como pueden darse cuenta. Están en... En escalas... Completamente diferentes. Los Papos son... Más pequeños. Son... Más detallados. Son... Un poco menos articulados. Pero yo creo que... Valen bastante la pena. Son... Figuras que... Tienen un poco más de precisión. En cuanto a... Como eran realmente... Algunos de estos. Y digo... Un poco más de precisión. Porque... Hay muchas teorías. Y... Pues realmente nadie... Nadie vivió como para saber... Como se veía exactamente un dinosaurio. Pero... Yo creo que... Estas son... Figuras que... Van a lucir bastante bien... En su colección. Este Giganotosaurus. También lo compré... En Amazon. De hecho... Haciendo memoria... Creo que ahí he comprado todos mis... Dinosaurios de Papo. Porque ahí es donde los he visto a precios... Razonables. Entonces... Si andan buscando algún... Dinosaurio de Papo. Seguramente... En Amazon... Lo van a encontrar... A un precio... Decente. Y bueno amigos... Este fue el unboxing y reseña... Del Giganotosaurus de Papo. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden dar like, suscribirse y compartir. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.